Bueno, impactante este anticipo que veíamos, Pablo, que, repito, pone la mirada de una investigación de Pablo Ponzone en el lugar donde los chicos y las chicas debieran estar más protegidos, más resguardados, y sucede todo lo contrario. ¿Dónde es este hogar? ¿De quién depende? Este es el hogar Siam, está en General Rodríguez, depende del servicio local de Niñez, y está siendo seguido a partir de estas denuncias por Desarrollo Social, el sector de Niñez está ya al tanto de todo lo que está pasando, está hablando de la provincia de Buenos Aires. Resulta que acá hay una denuncia que se viene arrastrando desde 2018 y que finalmente termina con escollos permanentes en la justicia. Ahora, cuando yo fui a hablar... Ahora, estamos hablando de chicos enjaulados, de chicos golpeados, de chicos a los que alimentan, chicos y chicas, ¿no? Con comida vencida. Es una locura, Pablo. En un contexto increíble, porque fíjate vos, que estos chicos reciben, este lugar en realidad recibe por chicos, son 22, cerca de un millón de pesos por mes, para darle de comer, para estar en guarda. ¿Qué hacen con la plata, Pablo? Y la verdad es que no se sabe, porque además reciben importantes donaciones de las principales cadenas alimenticias, por ejemplo, o están muy cerca la Serenísima, manda donaciones, la gente junta donaciones para ellos y sin embargo... Pero perdón, ¿y el Estado Provincial no controla? Bueno, supuestamente, sí, controla. Va y controla, pero ¿qué pasa? Alguien avisa antes. Y cuando llegan a controlar, todo ese horror queda enmascarado porque fabrican un poco la imagen del lugar. Esto es un lugar donde meten a un chico que se porta mal. Para ellos, un chico que se porta mal es un chico que de pronto no hace caso estrictamente a lo que dice esta mujer. Pero esto no es todo. Esta es la imagen, quizás posiblemente la más fuerte. Las marcas en los cuerpos de los chicos, chicos contándome cómo con una vara de caña los castigan y los azotan. Mirá de lo que estamos hablando, son 22 chicos que vivieron en sus casas. La justicia decidió que de sus casas estaban viviendo un infierno y lo tenían que mandar a un lugar para salvaguardarlos. Y en este lugar se encuentran con una situación verdaderamente de terror. Bueno, por eso Pablo llama a esta investigación el segundo infierno, ¿no? Para un chico, ¿quién está en el móvil? En el móvil hay una marcha ahora. Sí, ahí está, hay una marcha que está Javier Moso. Javi, te escuchamos. La gente que es parte de los denunciantes, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en Cian. Este es el hogar Cian. ¿Saben lo que es Cian? Para vos por ahí que estás mirando desde este primer momento, significa Sistema Integral al Niño Desamparado. Cian es una sigla que significa Servicio Integral al Niño Desamparado. Ahí está el cartel, fíjate, este lugar funciona desde el año 2005 y lamentablemente en este momento hay 22 niñas, niños, entre 0, año y 11, me decían acá las personas que están manifestando y están marchando. Y la están pasando lamentablemente muy mal, muy, pero muy mal. Y vemos a gente con carteles, con banderas, gente que trabajó aquí en el lugar, que conoce perfectamente todo lo mal, los daños que les están haciendo, que les están infringiendo. En este lugar que se llama, como decíamos, Sistema Integral, Servicio Integral al Niño Desamparado. Justicia con los niños no, fíjate ahí a los chicos trabajando, chicos con carretillas, basta de violencia, abuso, nada de abuso para con los niños, nada de abuso para con nadie, pero en particular con los niños, basta de violencia. Y la gente se está manifestando, la gente que está aplaudiendo, la gente que hoy en día se enteró de la presencia nuestra aquí al lugar, producto del informe presentado ayer por vos, Pablo. Y que dice, basta, basta, creemos que las autoridades que están en este momento haciéndose cargo de este lugar, no estén más, que lo intervengan, que haya novedades por parte del Estado Provincial, que haya novedades por parte de las autoridades que tengan que estar haciéndose cargo de esta situación. La situación, incluso entre todas las personas que están acá, está el abuelo de Lucio Dupuy, que también se pliega a esta movida, que también se pliega a esta marcha. Vemos, por supuesto, mucha indignación, mucho compromiso también de los denunciantes. Ya vuelvo al móvil, estamos en la puerta del orfanato, esta investigación exclusiva que hizo Pablo Ponzone, que cuenta la historia del segundo infierno que viven los chicos. ¿Sí? Chicos, que terminan en un orfanato y que allí adentro encuentran un verdadero infierno. Mirá. Que los luces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías, se inventan de corazón. ¡Los días con la arena! ¡Los días con la arena! ¡Los días con la arena! Vamos a tratar de hacer contacto con los responsables del lugar, tras las denuncias, respecto a lo que sucede aquí adentro. Realmente sorprendente lo que nos hemos encontrado en un lugar que no nos abre sus puertas. Estamos tratando de hablar con ellos para que den su testimonio, pero no quieren abrir. A nuestro entender, con el cúmulo de pruebas sumado a los elementos que son necesarios recabar a través de una instrucción, hay una causa federal. Acá hay una reducción a servidumbre y trata de personas. Este caso se viene trabajando desde 2018. La primera denuncia fue interpuesta en el 2018. Hubo una inactividad por parte del Poder Judicial Provincial. Se denunciaron abusos sexuales, se denunciaron maltratos, abusos verbales, físicos, lesiones. Y no hubo actividad por parte del Poder Judicial. Mirá, está todo este grupo de gente, que tienen algunos carteles en las manos, que son carteles, son imágenes, fotos que están en la causa. Algunos de ellos, por ejemplo, muestran las marcas que tienen los chicos. Fíjate, esta marca. Otros muestran cómo los chicos están trabajando. Hay videos también. Tenés en manos una de las imágenes más fuertes que nosotros vimos en este documento, en este expediente. Este chico apareció como compañero de escuela de tu hija. De mi hija menor. Y bueno, iba todos los días golpeado. Los brazos golpeados, la cara, iban en condiciones bastante dejados, abandonados. Iba sin comer, iba con la ropa toda sucia, no hacía las tareas, no tenía cuadernos. Y lo trataban mal cuando iban a buscar a los empujones. Hemos tocado los timbres, las campanas, tratando de que alguien nos atienda. Bueno, ahora se han metido para adentro, fíjense el lugar, ¿no? En este momento ni un chico está afuera, se ve que están evidentemente encerrados adentro. A ver, contame vos puntualmente qué es lo que viste acá adentro. Estuve en el horario nocturno. Lo que viví fue una de las nenas que estaba desde acá desde los cuatro días de vida. Ahora ya es bastante grandecito, tiene cinco o seis años, creo. Le cambiaba los pañales y ella ya es grande y se hacía pis en la cama. Noté cosas que pueden ser posiblemente de un abuso. ¿Te impresionó y pensaste que habían sido abusadas? Sí, 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 eso fue. Y también los maltratos de la señora hacia ellos, cómo los acostaba. ¿Cómo son esos maltratos? Ella los agarraba del brazo, los tironeaba y los mandaba a dormir. Cuando venía ella todos se asustaban. Yo la llamo a esta mujer Alicia porque los nenes se estaban escupiendo, se estaban pegando y se podían golpear sin saber lo que ella iba a hacer. La mujer viene, los reprende a los cinco nenes y me da la orden de que los nenes durmieran parados toda la noche. Al otro día llega la encargada a las siete de la mañana y los nenes seguían en el piso durmiendo con el frío. Los levanta de los pelos y los hizo sentar, nos los hizo acostar. ¿Esta mujer no tiene una perimetral con los chicos del lugar? Sí, tiene una perimetral, pero bueno, claramente ella también vive en... Es solito. Es solito, claro. Por eso nosotros pedimos que se aparte la justicia, digamos, de lo que es ordinario de acá del Poder Judicial de Rodríguez Moreno. O sea, la mujer, a ver, para que se entienda, la mujer que está dominando todo este lugar y que pesan sobre ella todas estas denuncias, tiene una perimetral con los chicos que supuestamente cuida. Y sin embargo está adentro con los chicos. Es como tener al lobo en el gallinero. Ellos reciben amenazas, llamados a horas de la noche. Claramente una de las chicas también manifestó que al entrar a su casa le sacan fotos, reciben papeles, oficios, cédulas que son apócrifas. Me presionaban a mí diciéndome, mirá, que si esta denuncia es falsa, la que vas presa vas a ser vos. ¿Cómo podía comprobar de que un nene era abusado, de que acá cobraban dinero, de acá se pagaban coimas, donde yo vi... ¿Qué viste? Vi cuando el señor este César le entrega un dinero a un señor que vino a desalojar a una familia que había acá de caseros. Yo vi cuando él se dio vuelta que giró y le dio dinero a este señor que era del juzgado. Doctor, ¿por qué cree que la justicia no hace caso o no quiere investigar la justicia federal, por lo menos en este caso? Primeramente es porque incide de manera política. Acá hay una connivencia política de los directivos del hogar, juntamente con autoridades judiciales, autoridades gubernamentales. Hay una comunicación mínima entre el personal del hogar y lo que es el Ministerio Público Fiscal, porque es increíble que las veces que vienen a hacer un allanamiento no encuentran ninguna vulnerabilidad. ¿Alguien les avisa? El chiquillo me puso en la ducha un cohete y después el minuto me agarró de la cueva. Vamos a intentar, por tercera vez, hablar con esta gente, a ver qué tiene para decir. Colocamos esto, a ver si alguien sale a contarnos, ¿no? Para por lo menos decir que todo esto, todo este horror que están denunciando las personas que trabajaban aquí adentro y algunos padres de esta comunidad, por lo menos que lo desmientan. ¿Qué harían ustedes si tuviesen cara a cara a esta mujer nuevamente, después de todo esto que pasaste? No sé. No sé. Sinceramente, no sé. No sé porque es muy fuerte. Hasta yo tuve maltrato psicológico de parte de ella, de insultarme, de decirme un montón de cosas. ¿Por qué nadie quiere meterse con este lugar? ¿Es un negocio? Se habla de un millón de pesos por chico que se recibe y las condiciones, evidentemente, por lo menos de alimentación y de trato, no son las mejores. ¿Por qué no quieren investigar? ¿Por qué no quieren investigar la justicia ordinaria? ¿Por qué no quieren investigar la justicia federal? Hay chicos que están viviendo aquí y tendrían que estar protegidos. Lamentablemente, viven un segundo infierno. Bueno, un verdadero infierno, ¿no? Con ejemplos sobrados que debieran tener una rápida intervención. No sé si tras la publicación del informe, Pablo, vamos a decir que provincia intervino. Sí, de hecho, estuvimos en contacto con provincia, con desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, que tiene a su cargo el seguimiento de este caso. Y, de hecho, cuando los contactamos, sabían ya de la denuncia en instancia federal. Es lo mínimo que uno le puede pretender del Estado, ¿no? Sí. El problema es que, a veces, esta cosa no se cocina ahí, sino que se cocina por otras razones difíciles todavía de explicar de por qué cuando un testigo de identidad reservada va y declara sobre lo que pasa dentro del hogar, resulta que la declaración la tienen los propietarios del hogar. Ahora, me contaba, mientras veíamos esta primera parte del informe, que hay una... Es insólito. Es insólito. Es muy argentino esto. Hay una perimetral de una mujer que cumple con la restricción dentro del perímetro. Exacto. O sea, que la mujer tiene una perimetral, pero adentro de la quinta, donde sucederían los presuntos delitos. Exactamente. Así de simple. Esa cosa... La mujer dice, y yo no tengo dónde ir, es la quien dirige, Alicia, es la mujer que dirige este lugar... Tiene una perimetral respecto al lugar y a los chicos, pero los chicos viven en el lugar... Con ella ahí. Y ella, que va y supuestamente cumple la perimetral en una suerte de casa que está dentro de la misma quinta, los testigos nos aseguran que va permanentemente con los chicos, y los chicos le tienen terror. Porque es una mujer, que me explicaban, una mujer que parece buenísima, una mujer que parece transparente. Ahora, nosotros la escuchamos, por ejemplo, diciendo que con una imposición de manos, por ejemplo, cura el síndrome de Down. Ya cuando alguien te dice eso... ¡Bravísimo! Cierro con el móvil de Javi Mosso. Excelente, Pablo. Gracias, Fede. Felicitaciones. Obviamente ahora, Pablo, en un rato amplía con muchas más imágenes, con más información a partir de las 16 horas. Ahora, en media horita, nomás con todo el material, esto apenas fue un anticipo. Cierro con Javi en el lugar, solo a modo de cierre. Javi. Sí, Facu, sigue, obviamente la gente acá siguen indignados, siguen enojados, quieren una respuesta. Necesitan que alguien, algún organismo nacional, algún organismo de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no municipal? Les dé una respuesta. Acá hay gente que ha trabajado en el lugar, gente que estuvo trabajando meses, gente que estuvo trabajando años, gente que conoce bien desde adentro todo lo que está pasando, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, desde hace varios años, en este lugar, en Ciane, en este hogar de niños. Entonces, lo que quieren es que las autoridades que están hasta este momento se vayan, que paguen las consecuencias, que vayan a otro lado, que si les cabe, obviamente, por la justicia, que vayan presos, pero que los chicos que están aquí no sean removidos y llevados a otro lugar. Esa es la idea, que los chicos se queden y que sean contenidos como deben, que sean contenidos como necesita una criatura de meses, de 2, 4, 6, 11 años. Básicamente, eso es lo que quieren, así que seguramente vamos a quedarnos un buen rato aquí, como para poder dialogar con ellos. Están, fíjate, si ves las caras, están totalmente, ellos, dolidos por la situación que viven estas criaturas. Así que, en minutos, volveremos a estar nuevamente desde aquí para poder dialogar con ellos. Ya volvemos, Javi. Gracias por estos minutos.